Luego que el pasado 4 de noviembre la empresa supervisora Pedro Ruiz realizara la prueba de diamantina en las calles del casco urbano de la ciudad, donde se ejecutó la pavimentación asegurando que el grosor del concreto utilizado se encuentra dentro de los estándares establecidos, el decano del Colegio de Arquitectos, Eber García, señaló que las pruebas de resistencia no habrían sido las adecuadas. Ese pavimento ha sido diseñado para un tránsito ligero, no para la capacidad del volumen de vehículos. Y yo estoy seguro de que dentro de poco tiempo esto puede llegarse a fisurar y a colapsar debido a la poca capacidad que le han puesto en el diseño el proyectista. Entonces es un llamado aquí a los evaluadores de los proyectos de la Municipalidad de Chiclayo, que ellos tienen que salir del campo y verificar que el diseño que se hace en este tipo de pavimentos sea por encima de los 280, que es más o menos por un tránsito intenso. El titular de uno de los colegios profesionales más importantes de la región lamentó que las obras de pavimentación que se realizaron en las avenidas Luis González y Pedro Ruiz, además de las calles Alfonso Ugarte, Arica, entre otras, no se les haya dado el tiempo suficiente para el curado del pavimento. En estos días la alcaldesa no va a estar preocupada en el pago de los proveedores y en el pago de los contratistas. Al contrario, ella debe estar ya saneando, arreglando, arreglando los expedientes para la transferencia de la obra al nuevo alcalde. ¿Quién será que tendrá que poder evaluar? Enfatizó que la alcaldesa Elisa Ben Montenegro vendría ejerciendo presión en la gerencia de infraestructura para que se remitan los documentos necesarios y se les cancele a las empresas contratistas que aún vienen ejecutando trabajos. Y ahí ha existido una presión de la alcaldesa para que se le pague al contratista, sabiendo que esta obra tiene un informe de la supervisión que dice que la obra debe ser intervenida por la municipalidad, que se ejecute la carta fianza de fiel cumplimiento, que son cerca de más de medio millón de soles, y sin embargo existe una presión de la municipalidad para que se le pague a la empresa contratista, en lo cual es totalmente observable. Exigió mayor fiscalización por parte de regidores y funcionarios en las obras que aún se encuentran siendo ejecutadas.